Por amarte desnude mi alma, desnude mi cuerpo y te lo entregué Por amarte desnude mi alma, desnude mi cuerpo y te lo entregué Por amarte nada me divierte, porque al no tenerte ya no sé qué hacer Por amarte lo pusiste a prueba, el amor que un día fácil te lo di Me dejaste una horrible pena y no sé hasta cuándo sufriré por ti Y tú solo causas dolor si se cruza un amor por la ruta que llevas Y tú, tú no tienes valor, pero tarde aprendí que no vales la pena ¡Qué golpe! Por amarte lo pusiste a prueba, el amor que un día fácil te lo di Me dejaste una horrible pena y no sé hasta cuándo sufriré por ti Y tú solo causas dolor si se cruza un amor por la ruta que llevas Y tú, tú no tienes valor si se cruza un amor por la ruta que llevas Y tú, tú no tienes valor, pero tarde aprendí que no vales la pena Y tú, tú no tienes valor, te lo dices